La babesiosis bovina es una enfermedad producida por hemoparásitos, dos hemoparásitos, dos babesias y en la región del NEA y del NOA representa una de las principales causas de mortalidad bovina y en esas regiones los productores ganaderos la conocen con el nombre de tristeza bovina que es un complejo asociado a otras enfermedades. La forma de transmisión que tienen estas enfermedades es a través de la garrapata común del bovino la cual se distribuye en toda la región del NEA y del NOA del país en donde estas enfermedades representan alrededor del 75% de la causa de mortalidad de bovinos adultos. Nosotros lo que desarrollamos fue una herramienta que nos permite hacer un diagnóstico preciso y con una muy buena sensibilidad de estos hemoparásitos. Babesia, dos especies en particular que son babesia bovis y babesia vigémena que son las de relevancia en nuestro país y este método justamente consiste en amplificando un fragmento del ADN de estos hemoparásitos nosotros podemos detectar la presencia en los animales que están enfermos o que portan a estos parásitos. Actualmente la OIE recomienda como herramienta para el diagnóstico molecular una PCR que requiere este paso de amplificación de ADN requiere dos pasos de amplificación. Es decir que hay que hacer una primera amplificación y luego utilizar el resultado, el insumo que se genera en ese primer paso como justamente insumo para este segundo paso. Con la herramienta que nosotros desarrollamos este diagnóstico se puede hacer en un único paso de amplificación obteniendo una sensibilidad equivalente o incluso mayor que esta técnica recomendada por la OIE. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!